Kosami, líderes en soluciones financieras. Y derrota, lamentable derrota. Perdimos bien, la verdad que jugaron mejor que nosotros, fueron mucho más inteligentes y bueno, no hicimos lo que habíamos entrenado la semana y perdimos bien, la verdad que lavaron la cara, lo único positivo de esto es que jugamos solo nosotros, sumó solo comunicación, no hubo fecha, era una fecha atrasada y no se nos fueron los demás rivales, así que tenemos una final del domingo con San Arato. Y cuando se cometen esos errores, como los dos primeros goles en Darío, pues se termina pagando caro como sucedió. Y sí, porque teníamos pensado otro partido, la verdad, y cuando quisimos acordar íbamos dos a cero abajo y es un equipo que se repliega muy bien, no te deja espacio, son muy inteligentes y bueno, no pudimos ser fuertes en el uno contra uno y nos costó muchísimo. En segundo tiempo cambia totalmente el panorama con el marcador a su favor, comunicaciones se repliegan, le cede la iniciativa, pero no hubo idea en Darío para poder entrar. No, nos costó muchísimo, la verdad que nos costó muchísimo, pero bueno, somos responsables, damos la cara, jugamos mal, la verdad que jugamos mal, pero como te digo, lo único bueno de este día que jugamos solo nosotros, que sumó solo comunicaciones y que San Arato sigue ahí, así que tenemos una chance el domingo. Vendimos 3-0, fue lo que pasó. Es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Es lo que siento en este momento, una gran vergüenza por ese resultado. Nacho, ¿fue uno de los partidos más flojos que se ha visto en este torneo? Comparado con el Distapa, creo que sí, los dos más flojos, ya te digo, yo creo que nos hizo falta muchas cosas, obviamente, ¿no? Otros partidos donde generamos, otros partidos donde llegamos, hoy no, y bueno, nos fuimos muy débiles también en la zona, a la hora de defender, digo, y bueno, ya te digo, 3-0 es una vergüenza para nosotros los superchivos, sabemos lo que significa un 3-0 frente a comunicaciones acá. Nacho, buenas noches, platicábamos con algunos jugadores en la parte alta del terreno de juego y pues ellos mismos expresaban que lastimosamente, pues no se, no se, no le salían las cosas, que era prácticamente el tema futbolístico, no era tema del cuerpo técnico, sino que era tema de jugadores netamente. No, yo voy a ser responsable siempre, yo armé este equipo, yo soy la cabeza, yo armé este equipo, confiando, ¿no?, en cada uno de los jugadores que traje y bueno, en este momento no salimos, yo soy el responsable de esta derrota. Entonces, ya te digo, es vergonzoso para mí, para mí en lo particular es muy vergonzoso este resultado. No voy a agarrarme de la cancha, del árbitro, de los penales, no me voy a agarrar, no, no, no pudimos, no podemos. Y hay que aceptar las cosas como hombre y no vamos a llorar como mujeres, lo que no sabemos defender como hombres dentro de la cancha, pero yo soy el responsable de esto. El problema es que muchos decimos que cuando ganamos lee uno bien el partido y cuando se pierde no lee bien uno el partido, entonces, no lo veo de esa manera, sinceramente. A veces hemos empatado y hemos sido superiores a los rivales y a veces se pierde, pero hoy fuimos superados, acá no hablemos de lectura, si sí o no, porque a veces también ganas partidos, digamos, sin tener un gran rendimiento y no es de lectura de juego. Son circunstancias de juego y en las circunstancias fuimos superados, Comunicaciones fue mejor que nosotros. Buenas noches. El partido municipal para acá, debido a las suspensiones de jugadores y todo lo que se generó, se ha ido desbordando el equipo, ¿qué piensa acerca de eso? Yo creo que, mira, para mí es fácil querer buscarle excusas, sancionados, suspendidos, lesionados, pero se armó un equipo para poder tener variantes. Yo veo un equipo competitivo hoy, yo veo un equipo competitivo. Obviamente, ¿no? Cuando ya el resultado no se te da, apelas obviamente a la gente joven que pueda tener, gente que quizás no es muy conocida y a veces jugar cuando no te conocen puedes dar una sorpresa. Por la calidad que también ellos tienen, tienen su oportunidad. Yo creo que no voy a agarrar de esas excusas. Y bueno, siempre le pongo la cara al asunto y hoy es una vergüenza nada más. ¿Seguro que los dirigentes habían hecho mención de que si no se ganaban, ¿podrían salir de un jugador? ¿Es conocimiento? Lógico, lógico, porque fue algo que se habló, obviamente, pregunta directiva y persona. Siempre he sido abierto y siempre he sido directo con el jugador. El incentivo económico nunca lo toqué, como incentivo económico. Esto era más por vergüenza deportiva, esto es más para que venimos, para acá estamos acá. Entonces, ya platicaremos ahí con los jefes y bueno, veremos ahí qué decisiones se toman, obviamente. Se acabaron las clases. ¿Quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que COSAMI te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición. Puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol, para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. ¡Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios! ¡O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil! ¡Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché, antes del 31 de octubre! ¡Recuerda que los cupos son limitados! ¡Apresúrate! Más información al 7931-1660 COSAMI, líderes en soluciones financieras.